Estamos muy contentos esta noche por estar inaugurando el nuevo edificio de la sede, la ampliación de la sede. Finalmente es un conjunto con la antigua casa del colegio y yo quiero destacar el valor de la concreción de este proyecto y el mecanismo utilizado que fue el concurso y que es un proceso que nosotros como arquitectos desde el colegio defendemos tanto para las obras privadas como es esta porque finalmente es la obra de una institución como también como mecanismo para la construcción de la ciudad, de la obra pública. Así que creo que este ciclo que culmina con este edificio inaugurado en el día de hoy da cuenta de la eficacia que puede tener este método, tanto para seleccionar un proyecto como para eventualmente después llevarlo adelante, que es lo que naturalmente se debe hacer. El concurso planteaba una ampliación para la sede del colegio de arquitectos, una antigua casa y el lote disponible que teníamos al costado era un lote bastante especial que estaba limitado en altura sobre la avenida Belgrano y hacia el fondo estaba la barranca que da contra la ciudad. Entonces nosotros pensamos en un edificio que por un lado contraste materialmente como decías vos Gabriel con la casa anterior, pero por otro lado entendíamos que había que hacer un edificio que se relacione con el paisaje y con el contexto y pensamos en un edificio con estructura metálica y con losas de premoldeado de hormigón, pero que espacialmente nos genere una gran plaza de ingreso al colegio de arquitectos por debajo de la panza del auditorio. Una vez que uno circula por debajo del auditorio llega a lo que es el hall principal del colegio. Este hall es un nuevo espacio en múltipla altura donde están las escaleras, el ascensor y es una forma de conectar tanto el edificio nuevo con la antigua casa. Entonces sobre el fondo del lote están las oficinas donde se desarrolla todo el programa que pedía la nueva sede y sobre el frente, sobre la avenida Belgrano aparecen los espacios más significativos. Por un lado tenemos el atrio semicubierto y la cafetería en planta baja, en el primer piso tenemos el auditorio y luego el zoom y sobre este volumen aparece una terraza verde ajardinada que nos devuelve la imagen del parque a la bandera y del río.